Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a intentar hacer un navegador, ¿vale? Voy a cambiar aquí el nombre, voy a poner navegador Monterroso Y le voy a poner de los interfaces de usuario, visor web, ¿vale? El visor web Alt, ajustar al contenedor Ancho, ajustar al contenedor Y ahora claro, debería ponerle Un cuadro para escribir la URL, que tiene que ser un cuadro de texto Texto A ver Donde yo ponga la dirección, ¿vale? Ahí está Ancho, ajustar al contenedor, ¿vale? Entonces, pista, la pista no quiero Bueno, pista me pone introduce la URL Posición del texto izquierda, bien Visor web 1, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner V Visor El campo de texto, le voy a poner TURL Que es la URL Debería poner un botón para ver el botón vaya a esa URL Venga, lo voy a intentar Botón Voy a poner aquí Voy a poner aquí en las propiedades de la pantalla Que todo sale en el centro Y esto lo voy a dar más Botón Pira El texto lo voy a cambiar Navegar Por poner algo Y vale Y ahora Cuando Pulse el botón Irá Le doy a hacer que Llamar a Ubisoft y ir a la URL Que URL Que URL Que está en este texto Voy a ver ¿Vale? Voy a probarlo aquí A ver lo que pasa Muy bien Voy a poner NVA Aquí arriba Navegar Ah No existe la URL Tendría que buscar en Google Tendría que poner una orden para que buscar en Google Pero entonces tendría que poner NVA .com Ahí se ponga NVA Abre Ah Pues sí me sale Ah Pues está bastante chulo Es que yo preferiría que si no lo encuentro me lo pusiera en Google ¿Vale? Pero bueno ya está Rotten Rotten Tomatones .es No vega Aquino.es .com Me sale la página Pues ya está Muy guay Pues esto tan simple Hace un navegador Aquí Para que pensar lo poderoso que es esto Metadode Como ves Vamos a ver 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 Vamos a ver